Diana Roigstam es investigadora, profesora y CREA e investigadora ERC en el Internet Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona. También es coordinadora del Global Literary Studies Research Lab y la investigadora principal de la línea de investigación Flujos Globales de Traducción. Ha sido investigadora Ramón y Cazal y profesora visitante en el Oxford Internet Institute en la Universidad de Oxford y ha realizado distintas estantes postdoctorales en diversas instituciones de prestigio que no me daría tiempo a enumerar todas. Finalmente, poder decir que sus intereses de investigación y la propia ponencia van a girar en torno a los estudios literales globales, la historia cultural y, sobre todo, la sociología de la traducción desde una perspectiva de la humanidad digital. Sin más, le doy paso a la ponencia cuyo título es Ciencia de datos e historia de la traducción en Iberoamérica. Ciencia de datos Vale, muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí, porque mi voz de por sí no es muy... No tengo un tono muy elevado. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Daniel, por organizar el congreso y por la invitación. Con Ana me une ya una amistad un poquito larga y bonita y tenemos muchas habilidades en común, así que te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de estar aquí y que deseo que podamos seguir haciendo muchas cosas juntas. Gracias también al resto de ponentes que me han interesado mucho escuchar tanto ayer como hoy y gracias por vuestra paciencia porque ya es muy tarde. Os pido un poquito de paciencia más, porque me voy a alargar un poco, pero bueno, espero que os pueda interesar. Yo trabajo con historia de la traducción, me interesa analizar cómo circulan los libros tanto en periodos históricos como más recientes y me interesa ver cuál es el papel de todos estos actores que están involucrados que pueden ser desde los traductores, los editores, las ferias de los libros, los premios literarios, los críticos... Bueno, pues un poquito en ese ámbito estoy y desde hace ya algunos años pues me he dedicado a formarme y a aprender más sobre ciencia de datos y tengo un equipo interdisciplinar al que le debo parte de la investigación que estamos haciendo ahora con el proyecto europeo y una parte de este proyecto es lo que os voy a presentar. Este es un artículo que acaba de publicarse ahora en Translation Spaces y después tendréis las referencias. Si sacáis fotos de las diapositivas no me importa, pero por favor citad la presentación porque he ido añadiendo todas las referencias bibliográficas para que os puedan interesar. Este es el índice en el que voy a proponer este concepto de Big Translation History que propusimos junto a mi compañera Laura Fólica. Hablaré de algunas dimensiones teóricas y metodológicas y después el estudio de caso que lo centraré en la traducción en el ámbito hispánico en un periodo concreto entre la pérdida de Cuba y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues empiezo. En las últimas dos décadas la ciencia de datos se ha utilizado en las humanidades y las ciencias sociales para estudiar patrones de cambio cultural tanto en el presente como en el pasado. En un campo creciente e interdisciplinario, si bien el objetivo principal ha sido medir la cultura de manera innovadora, este campo ha evolucionado de forma diferente entre la amplia gama de disciplinas que estudian la condición humana, así como en varios departamentos universitarios de todo el mundo. Asimismo, apenas somos plenamente conscientes de los potenciales y los riesgos del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en las humanidades y las ciencias sociales. En el campo de los estudios de traducción, que es el campo al que yo me voy a referir, el uso de los metadatos o la extracción de grandes cantidades de texto digitalizado para el análisis de la historia de la traducción es todavía escaso y comenzamos a comprender cómo se pueden aplicar estas tecnologías y el análisis cuantitativo al estudio de la literatura traducida y los flujos de traducción. Es cierto que los enfoques estadísticos y la cuantificación ya se habían planteado en la disciplina a partir de los trabajos de Johan Elbron que tenéis en la diapositiva y Johan Elbron y Giselle Sapiro, a quien muchos de vosotros quizá debéis conocer, para analizar un sistema mundial de la traducción que ha sido impulsado o restringido por las dinámicas de los grandes conglomerados editoriales o las jerarquías arraigadas entre lenguas que van desde una lengua hipercentral, como sería el caso del inglés, hasta las semiperiféricas y periféricas. Este es el planteamiento de Johan Elbron que, como podemos ver, ha evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el ruso fue muy importante antes de la caída del muro de Berlín y a nivel de traducciones, la traducción del ruso, digamos, que se ha reducido significativamente. Por su parte, Anthony Pym, otro estudioso de la historia de la traducción, también promovió el uso de la estadística y discutió la noción de soberanía cultural, así como algunas formas alternativas de entender la idea de frontera, siempre problemática. Además, Pym logró renovar la historia de la traducción al centrarse en los sistemas culturales y en las personas, las traductoras y los traductores que los constituían, como también hizo Andrew Chesterman, otro investigador, quien propuso los estudios de los traductores. Como disciplina. Desde la perspectiva de la transferencia cultural, LIVENDULS también ha puesto de relieve el papel de los mediadores culturales, así como de las redes internacionales e intraculturales. Todos estos trabajos han sido relevantes para los estudios de traducción y para la sociología de la traducción, y han aplicado perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas, pero no han aprovechado las potencialidades del aprendizaje automático o la inteligencia artificial y, a su vez, no discuten en profundidad las diferentes formas de cuantificar las múltiples historias de la traducción, formas que nos permitirían desplazarnos entre diferentes espacios geográficos, escalas, local, nacional, regional, global y a lo largo del tiempo, así como entre conjuntos de datos más grandes o más pequeños. En esta coyuntura debemos considerar qué aspectos de la traducción se pueden medir y con qué herramientas, fuentes de datos y métodos podemos llevar a cabo. Así, por ejemplo, algunas de las preguntas que podríamos plantearnos son las siguientes. ¿Qué significa representar la historia de la traducción con datos? ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos de analizar flujos de traducción y grandes conjuntos de datos culturales computacionalmente? ¿Cómo podemos combinar la cuantificación, el estudio estadístico de las traducciones literarias en un periodo histórico concreto y la visualización de datos a gran escala con métodos cualitativos como el análisis textual? O, por último, ¿cómo combinar el análisis de patrones más amplios con el análisis de agentes de traducción o mediadoras y mediadores culturales como hemos tratado de proponer junto a la profesora belga Reine Meilaerts? En la intersección de la traducción y los estudios literarios, la historia editorial, los estudios de medios y las tecnologías computacionales, esta presentación fomenta la reflexión sobre las bases teóricas y metodológicas de la historiografía de la traducción y propone el término Big Translation History o historia de la traducción a gran escala, por sus siglas en inglés, que defino como una historia de la traducción que se puede analizar computacionalmente. La BTH representa un gran avance en el sentido de que desafía investigación previa sobre circulación de traducciones aprovechando los metadatos como fuente, la creciente digitalización de textos y la expansión de los archivos que nos permiten realizar análisis a gran escala tanto en el espacio como en el tiempo. Comparar conjuntos de datos y flujos de traducción transnacionales a una escala previamente inimaginable también revela tanto los límites de la BTH como las ventajas de reescribir la historia de la traducción con archivos digitales y metadatos. Una de las posibilidades principales de la BTH es su capacidad para descentralizar la historia de la traducción y las historias literarias y culturales en un sentido amplio, al romper con las historiografías nacionales de la traducción, que es lo que más abunda en la biografía con la que contamos. Esto puede ser particularmente provechoso para las y los investigadores que trabajan periodos en los que las fronteras han experimentado cambios, para quienes se ocupan de la literatura traducida de las diásporas y para quienes trabajan con traducciones de literatura regionales como la flamenca o no estatales como la catalana o la gallega o la literatura vasca, pongamos por caso. Incluso los macroanálisis de los programas nacionales de traducción podrían beneficiarse de esta aproximación descentralizadora. La BTH también puede ayudarnos a identificar centros de producción, el tránsito de traducciones y la conectividad entre actores. Por tanto, la BTH no solo es una herramienta metodológica para desvelar patrones de traducción, la centralidad tono de traductoras y traductores específicos o autoras y autores traducidos o cómo las traducciones se organizan de diferentes maneras, sino que también contribuye a la conceptualización de aproximaciones globales para las historias de la literatura y la traducción. En concreto, los criterios que hemos propuesto junto a mi compañera Laura Fólica son los siguientes. La BTH se basa en una investigación a gran escala, geográfica y temporal. Temporal, nosotros utilizamos el concepto de long duré de Fernand Brodel, que ya había apuntado a finales de los años 50. Datos masivos, entendidos como un doble prisma, que implica tanto a los grandes datos como a los pequeños, Big Data y Little Data y que es a lo que me refería ayer en una de las preguntas que le planteé a Daniel y que se basa en una amplia gama de fuentes a menudo heterogéneas y no estructuradas. Y en tercer lugar, el uso de técnicas computacionales como parte del proceso de investigación y para la producción de conocimiento y no únicamente como una herramienta de visualización, que es lo que se ha tendido a hacer en los últimos años. En este sentido, los datos pequeños implican tanto números pequeños como datos heterogéneos, ya que provienen de diferentes fuentes y no han sido homogeneizados ni estructurados. La aplicación de cualquiera de los tres fundamentos propuestos, investigación a gran escala, datos masivos y técnicas computacionales, puede dilucidar, por ejemplo, las relaciones interculturales que han sido eclipsadas o siguen siendo desconocidas, indicadores de la emergencia, decadencia o falta de relaciones interculturales y patrones de cambio cultural en la circulación de las traducciones. A su vez, también puede proporcionar herramientas visuales para procesar todos estos datos. Con una perspectiva relacional, este trabajo se centra en las posibilidades que abre el análisis cuantitativo en el estudio de la literatura traducida, haya o no circulado, y en el papel de los traductores o editores en la promoción de la literatura nacional. Si bien cabe anticipar la posibilidad de complementar esta investigación con el análisis microtextual cualitativo, en esta presentación me detendré principalmente en lo macrotextual y contextual, ya que eso nos puede ayudar a seleccionar los estudios de caso que puedan ser más relevantes en base a los libros más traducidos y a los traductores más prolíficos. Como también discutíamos ayer, existe todavía una controversia señalada con respecto a la definición de Big Data y cuán grande realmente es el Big Data para el caso de las humanidades. Pero también se ha alcanzado un consenso significativo en el hecho de que nuestra comprensión del Big Data puede variar de un campo a otro y contar con los datos correctos es más importante que el tamaño de los mismos. Como se llama Christine Borgman, los datos son grandes o pequeños en términos de lo que se puede hacer con ellos, qué conocimientos pueden revelar y la escala de análisis que se requiere en relación con el fenómeno de interés. Por tanto, la BTH como marco conceptual se basa en el Big Data y el Detail Data, la lectura distante, la analítica cultural, el aprendizaje automático, la minería de datos y la inteligencia artificial. No voy a discutir todas estas perspectivas o metodologías, sino sólo mostrar cómo las podemos aplicar a la historia de la traducción. Y me centro sólo en tres que son conocidas por la mayoría de vosotros. La lectura dura distante, muy rápidamente, se asocia indiscutiblemente con el trabajo de Franco Moretti, pionero de esta perspectiva en los estudios literarios. Moretti buscó analizar patrones en los conjuntos de datos masivos de novelas, así como estudiar el desarrollo de dicho género. También doy cuenta de los miles de libros que se publicaron en el siglo XIX sin centrarse sólo en el canon, y a pesar de sus resultados algo simplistas, el trabajo de Moretti y sus colegas en el laboratorio literario de la Universidad de Stanford ha catalizado una revolución en los estudios literarios y más allá. Por otro lado, Lev Manovich define la analítica cultural, cultural analytics, como el análisis de flujos y conjuntos de datos culturales masivos por medio de técnicas computacionales y de visualización. Manovich presta especial atención a los medios visuales y distingue la analítica cultural de las humanidades digitales, afirmando junto a Champion que esta última cuenta con demasiado texto, poca visualización y simulación pobre. En nuestra investigación, la analítica cultural nutre la BTH, ya que la traducción también es una práctica cultural, aunque mi principal foco de interés sean los textos y no las imágenes. Finalmente, el historiador Tim Hitchcock propuso el término Big History en el contexto del análisis computacional de la historia. Esta noción ha inspirado el nombre de la BTH como una nueva vía de investigación que puede aplicar los principios fundamentales de los trabajos de Moretti, Manovich y Hitchcock, sin dejar de ser conscientes de los beneficios y los riesgos o posibles riesgos de esta aproximación. En este sentido, nos corresponde pensar críticamente sobre nuestra metodología y preguntarnos, por ejemplo, cómo estamos recopilando los datos, cómo medimos qué tan representativos son, cómo podemos reflejar la forma en que se recopilaron o, finalmente, hasta qué punto es colaborativa la BTH. Los proyectos que se inscriben en este marco pertenecen a una nueva generación de investigadoras e investigadores que son conscientes de los riesgos de terminar reforzando ideas previamente aceptadas por limitarse a fuentes de fácil acceso. Los imperios fueron muy exitosos generando datos, pero seguimos ignorando muchos datos que no son de fácil acceso y voces que todavía no hemos podido escuchar. De ahí mi interés por América Latina en donde, como os podéis imaginar, los archivos históricos todavía están muy dispersos y muy poco estructurados. Así pues, el giro digital ha despertado interés en una variedad de disciplinas que podrían beneficiarse del manejo de datos a gran escala y de una aproximación transnacional. Sin embargo, estas perspectivas de lectura distante no han evolucionado de la misma manera en todos los contextos geográficos académicos y por eso también hay que ser conscientes de que la infraestructura de datos y las políticas para compartir datos abiertos son también muy diferentes según el contexto y el país del que estemos hablando. Voy a hacer un pequeño inciso para presentaros proyectos que trabajan en esta línea de otras disciplinas y que también se han aprovechado de los metadatos, que es la herramienta con la que nosotros trabajamos y que ofrecen un gran potencial en dichos análisis. Los datos bibliográficos pueden extraerse de catálogos de bibliotecas, archivos, bases de datos como WorldCat, con quien firmamos un convenio de colaboración, catálogos de bibliotecas nacionales de todo el mundo, conexiones digitales como HathiTrust Digital Library y fuentes más recientes como las conocidas Wikipedia, Wikidata o el BIAF, el Virtual International Authority File del que hablaré más adelante. El archivo web, por supuesto, también se ha convertido en uno de los recursos digitales más importantes para dichos análisis. Por tanto, en Historia Literaria Digital, los proyectos que trabajan en una línea similar a la que me interesa y a la que intentamos impulsar en el proyecto europeo son, por supuesto, todos los proyectos vinculados con el Stanford Literary Lab, que dirigió primero Moretti y después Alwitt, Cultures of Knowledge en Oxford, y los trabajos de Ted Underwood en Illinois, Urbana Champaign, Andrew Piper en McGill en Canadá, Oso and Long, que primero trabajaban en Chicago y luego junto a Piper. En Historia Digital hay un interés bastante notable para analizar a gran escala y con Big Data el estudio de la memoria y aquí os he mencionado algunas referencias para los que os pueda interesar. Y también se han incorporado perspectivas de social network analysis a la historia intelectual y en este caso me gustaría destacar el trabajo de Martin Grandjean, que es un investigador suizo de la Universidad de Lausanne, o el reconocimiento de caras en fotografías históricas por parte de Martin During en Luxemburgo, que tiene un centro de Historia Digital muy importante. Con respecto a la prensa, los trabajos de Marian Zanremortel en Bélgica, los que nosotras llevamos a cabo, Laura Fólica, yo misma, y la compañera Estefania Caristia, Arjano Erliger desde la Universidad de Tubinga, o Rocío Ortuño, a quien algunos de vosotros debéis conocer, que trabaja en Amberes y trabaja sobre prensa filipina, intentando recuperar, justamente a través de la digitalización, todos esos textos y todas esas traducciones. En Historia del Arte, Nuria Rodríguez Ortega, que fue la antigua presidenta de la Asociación Hispánica de Humanidades Digitales, Oviatricio Ayupronel, que trabajó primero en París y luego en Ginebra, y tiene un proyecto Arlas magnífico y que trabaja con todas estas cuestiones. Y en Historia del Cine, lentamente también hay algunos proyectos digitales que trabajan en una línea parecida, y me gustaría destacar el trabajo de Malte Hagener en Marburg, Daniela Treveri en Oxford Brookes, y mis doctorandos, Aina Marclariana y Pablo Suárez Mansilla, que trabajan conmigo en Barcelona. En el caso de la traducción, la ciencia de datos, o el data mining en general, se ha utilizado tradicionalmente en análisis de corpus, para el machine learning, en Historia de la traducción, pero con bases de datos que son pequeñas, por ejemplo los trabajos de Miquel de Sisto, para las traducciones entre el italiano y el alemán, los de Jack McMartin, que es un investigador estupendo, que ha trabajado las traducciones hacia el holandés, o traducciones en un periodo concreto, Francisco Lafarga lo hizo para las traducciones al español durante el romanticismo, o traducciones vinculadas a un editor, como es el caso de Patricia Wilson. Pero la extracción de datos a gran escala es mucho más reciente, como os decía, en Historia de la traducción, y ahí me gustaría destacar el proyecto que dirijo, Modern Social Networks of the Past, el trabajo de Nasrin Asrafi, que es una investigadora iraní, que hace también trabajo a gran escala sobre la historia de la edición y la traducción en Irán, Andrei Vimar, que es un investigador checo sobre las relaciones periféricas entre Suecia, Noruega y República Checa, o el trabajo de Rainer Meilaerts y Elke Brems sobre las traducciones de literatura intra-belga, es decir, entre el francés y el neerlandés desde 1970, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de Bruselas, que hace unas semanas me escribieron precisamente porque querían intercambiar métodos y metodologías. Paso ahora a la parte, algunas consideraciones como teóricas y metodológicas, y en primer lugar quería referirme a las múltiples escalas que un trabajo de este tipo contempla. En relación con los procesos de globalización en el sur global, debemos considerar diferentes escalas en el análisis de desarrollos de traducción, ya que todos estos procesos no pueden ser considerados separadamente ni exclusivamente locales, nacionales, regionales o globales, pero deben ser observados en la intersección de múltiples escalas en las que los actores transnacionales desempeñan múltiples roles y promueven múltiples redes transnacionales en las que ellos están implicados. En este sentido, la BTH puede permitirnos examinar aspectos olvidados de las múltiples historias de las traducciones que no han sido, que no tienen un contexto, digamos, o que no entran dentro de la historiografía nacional y que tampoco se fijan a una frontera fija. La historia, lógicamente, por los acontecimientos históricos distintos en distintas partes del mundo, ha hecho que las fronteras políticas vayan cambiando y, por tanto, eso es algo que también debemos tener en cuenta. Además, si tratamos de rastrear lo que he denominado zonas de traducción, zonas globales de traducción y poner luz en lo que también he descrito como intentar romper con esos centros innovadores y las periferias imitativas, pues estas aproximaciones también pueden contribuir. En la diapositiva tenéis dos ejemplos de historias de la traducción que se han hecho en España. Son monográficos en las que, por ejemplo, las lenguas, otras lenguas peninsulares, el catalán, el vasco o el gallego, no se tienen en cuenta. Por tanto, son historias de la traducción monolingües que no tienen en cuenta la realidad plurilingüe de ese país. Y eso es, o sea, la mayoría de lo que ocurre también en otros contextos como el francés o el inglés en este caso. Muchas de esas historias son monolingües, no tienen en cuenta estas otras lenguas o, por ejemplo, tampoco tienen en cuenta la francofonía y las traducciones en otras partes que también escriben en francés. Por tanto, el giro espacial ha situado el espacio y el movimiento en el centro de muchos de los retos actuales en un amplio abanico de campos y eso ha hecho que los historiadores de la traducción, digamos, que nos movamos para poder revisar todas esas dicotomías clásicas como centro y periferia, dominante y dominado, global local o norte o sur. En el caso de la dimensión del espacio y el tiempo, aparte de trabajar con un corpus y múltiples espacios porque eso permite esa comparación transnacional, la idea del tiempo con la que yo trabajo es la de la longue durée, como decía antes, que es un término de Brodel, de 1958, y la longue durée quiere decir que nosotros no trabajamos, digamos, con generaciones, que es lo que se ha hecho habitualmente, sino que trabajábamos en largos periodos de tiempo, asumiendo que, por supuesto, en esos largos periodos de tiempo hay pequeñas rupturas, crisis, momentos de aceleración, pero no trabajamos, por ejemplo, en el sentido de que la guerra civil supuso un antes y un después y todo se detiene. No, los libros siguieron circulando, las traducciones se siguieron haciendo, aunque fueran de manera clandestina y, por tanto, ese continuum histórico es el que a mí me interesa más y el que me permite, me parece, abordar esa gran escala de manera más rigurosa y más certera. Eso es lo que también estamos haciendo con América Latina, España y Portugal, construir patrones transnacionales y flujos de traducción que hayan circulado a gran escala y no solo limitados a sus contextos nacionales, tanto desde el punto de vista del espacio como desde el punto de vista del tiempo. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de los metadatos y del uso de catálogos de distintas bibliotecas nacionales. Os voy a dar un ejemplo, a ver si me permite... Bueno, este es un ejemplo de la traducción de literatura georrigiana, para daros un ejemplo que también puedes entroncar con estas reflexiones que estaba haciendo y lo que muestra es que la mayor parte de los títulos de literatura contemporánea fueron traducidos a otras literaturas periféricas o semiperiféricas, como por ejemplo el croato, el croata, el holandés o el italiano. Como podéis ver en esta visualización, que pertenece a una de mis doctorandas, Ana Virkashvili, ella ha identificado flujos de traducción activos con lenguas centrales como el alemán, el francés o el inglés, pero también con lenguas caucásicas o del este de Europa como el ucraniano y el armenio. Por tanto, es muy importante intentar rastrear todas esas traducciones porque lo que permite es justamente romper con esa idea de que determinadas lenguas han desempeñado un papel central en la traducción o en los flujos entre diversos países y que en el caso de Armenia, pues el ruso queda a un segundo plano y en cambio lo que se han fortalecido son los intercambios entre literaturas periféricas o semiperiféricas del entorno. Otra dimensión teórica metodológica de la que quería hablar brevemente es la falta de datos y los sesgos inherentes a su indisponibilidad en el caso que yo trabajo, que es el caso de Iberoamérica. En este sentido, es justo reconocer que las fuentes y los catálogos disponibles son imperfectos, dadas su genealogía, evolución y expansión y dadas también las prácticas de catalogación. En este sentido, los investigadores de BTH comparten hasta cierto punto los desafíos que afrontan otros historiadores en lo que tiene que ver con trabajar con fuentes que son parciales y que nos llevan a completar esas lagunas con otro tipo de archivos. En este sentido, las fuentes valiosas que he mencionado arriba, o sea, por supuesto que no son exhaustivas y es algo que nosotros debemos sobrallar porque hay una falta o una representatividad débil de fuentes y de archivos digitales en muchos contextos del mundo. Otra cuestión es la brecha de conocimiento y eso significa que también es algo que mencionaba ayer con respecto a ser soberanos que tenemos nuestros datos, que nosotros producimos conocimiento que debería ayudarnos a igualar la desigualdad actual en los distintos departamentos universitarios del sur global. Esta limitación puede ciertamente introducir muchos sesgos y reforzar la aparente centralidad de algunas traducciones o de algunos traductores en lugar de reducir precisamente esta brecha de conocimiento y hacer que el conocimiento sea más igual y más disperso. Por ejemplo, en el Journal for Culture Analytics que dirige Andrew Piper, que es un investigador que yo aprecio y que sigo mucho, digamos que ellos priman o digamos que dicen que están a favor de esa igualdad cultural, pero la mayoría de artículos y de datasets que se publican son predominantemente americanos. Por tanto, lo español o la diversidad lingüística no está en una revista que es una referencia para todos los análisis de cultural analytics y para un investigador que es magnífico, pero esta diversidad de lenguas no está. Y lo mismo ocurre para la digitalización de Google Books, en la que sabéis que la mayoría de libros que están digitalizados son del inglés. De hecho, yo me puse en contacto con el CEO de Google Books en España y, bueno, todavía están un poco reacios a la colaboración con la academia, cada vez menos, pero bueno, es algo que me gustaría volver a retomar. Finalmente, otras dos, solo quería apuntar dos variables más para que podáis pensar en estas cuestiones teóricas y metodológicas y estas tienen que ver con la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Por supuesto, pues es muy importante que preguntas de investigación nos planteamos y asociarlas a los datos. O sea, los datos en sí mismos no nos dicen nada si no hay una expertise detrás. Y por último, la interdisciplinariedad, el intercambio de datos y el open access. Y en ese sentido es muy importante pensar en la ética de lo que estamos publicando, en la preservación y repensar también nuestro campo y nuestra profesión, porque de alguna manera, digamos, lo que ofrecemos tiene que ver con la reputación que tiene la investigación que estamos haciendo y las infraestructuras que tenemos a nuestra disposición y cómo las mantenemos. Así que, bueno, para generar conciencia del rigor o de la transparencia, la honestidad, los límites, los sesgos, o sea, me parece fundamental poder contribuir también en este sentido justamente para paliar las críticas que a veces llegan a las humanidades digitales por ser demasiado cuantitativas, superficiales, etc. Y ahora paso ya al estudio de caso. La literatura traducida en el ámbito iberoamericano en el periodo que veis. El propósito de este apartado es presentaros brevemente algunos resultados de este análisis a gran escala de todas las traducciones al español en formato libro entre 1898 y el 45. Para ello, como se ha avanzado, hemos utilizado el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, de ahora en adelante, BNE, que se puede descargar con acceso libre en datos.gob.es. El periodo está delimitado por eventos históricos porque todo el trabajo que hago es de historia, de la traducción, de historia literaria y con, bueno, vaya que no sea, con un fundamento histórico muy importante, aunque yo no sea historiadora de partida, como la pérdida de Cuba en 1898 de Cuba por parte del Imperio Español y el final de la Segunda Guerra Mundial. El catálogo de la BNE cuenta con alrededor de 28 millones de volúmenes y la biblioteca digital se lanzó en 2008. Sin embargo, a pesar de estas cifras y de la biblioteca digital, debemos ser conscientes de algunas limitaciones, un poco volviendo a lo que os decía antes. En primer lugar, la digitalización del catálogo introdujo cambios en relación con el catálogo analógico anterior. En cada fase se pierde información. Además, entre sus registros encontramos datos que faltan o que no han sido homogeneizados, ya que los registros no siempre se completan de manera exhaustiva. Finalmente, debe tenerse en cuenta que las traducciones no oficiales y clandestinas no están registradas en este catálogo, pues no siempre cuentan con un número de depósito legal y su circulación ha seguido otros cauces. Así, no podemos suponer que todos los libros publicados en España entre 1898 y 1945 estén registrados en su catálogo. que yo llamo el archivo, a diferencia de Algy Hewitt, que es el actual director del laboratorio de Stanford, y él plantea tres nociones, el archivo, el corpus de investigación y lo que se ha publicado. En este caso, yo me centro solo en el archivo. Y las reflexiones que estoy planteando son reflexiones que yo discutí con la directora de la Biblioteca Nacional en su momento. Por tanto, hay todos estos sesgos que debemos tener en cuenta. Al lado de la imagen del edificio de la Biblioteca Nacional tenéis otra imagen, que no sé si podéis adivinar qué es, pero no es un planeta, no es un nuevo planeta, tampoco es un emoticón. Si no, no sé si alguien rápidamente puede imaginar qué es. ¿Perdona? Bueno, esto es el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? O sea, son todos los libros que hay en la Biblioteca Nacional de España ahora mismo. Y la mancha verde, ¿alguien quiere adivinar? Esta mancha verde que tenemos aquí. No sé si alguien quiere adivinar. Bueno, pues esta mancha verde es toda la constelación del Quijote. O sea, toda la constelación del Quijote, que quiere decir todas las publicaciones del Quijote, las republicaciones, las traducciones, toda la órbita que generó el Quijote, traductores, editores, impresores, etcétera, ¿no? Pues si volvemos atrás, veis la otra que tenéis más arriba, tiene que ver con los Álvarez Quintero, ¿no? Entonces, bueno. Os quería mostrar estas imágenes para justamente, ¿no?, pues poner de manifiesto que para desarrollar un análisis relacional del campo de la traducción de habla hispana también debemos comparar los conjuntos de datos de bibliotecas nacionales con las bibliotecas nacionales latinoamericanas, como las de Argentina, México o Colombia, países en los que el mercado de edición y de la traducción creció significativamente con el estallido de la guerra civil española. ¿Por qué? Porque, como os había dicho antes, a pesar de tener en cuenta todas las limitaciones y los cambios que se han experimentado desde el catálogo analógico al catálogo digital, los libros que hay en la biblioteca nacional no podemos garantizar que sean todos porque se han perdido, pero es que, además, pueden haber otros libros que se han publicado, lógicamente, en México o en Buenos Aires y que no los ha recogido la Biblioteca Nacional de España porque no está obligada por depósito legal. Por tanto, si queremos analizar la publicación en español, la traducción en español en esos años, es evidente que debemos comparar esos datos con las bibliotecas nacionales, con los catálogos y los metadatos de las bibliotecas nacionales de otros países de Iberoamérica y en eso estamos. No es una tarea sencilla porque no todas las bibliotecas nacionales tienen los datos tan bien estructurados en su catálogo como la Biblioteca Nacional de España, pero, bueno, hemos hecho algunos avances. En este sentido, las demarcaciones espaciales son clave para la coherencia de la investigación en la historia de la traducción que, sin embargo, suele limitarse a la lengua nacional, como os decía antes, o a un idioma específico dentro de una nación. El trabajo espacial a gran escala y categorías generales como Iberoamérica y Latinoamérica no implican necesariamente la existencia de una identidad homogénea o monolingüe y eso también es otro problema porque muchos de los libros que estén escritos en otras lenguas, incluso en lenguas indígenas, aparecen catalogados como si estuvieran en español. Eso también pasa con Wolkat. Entonces, todos estos sesgos, o sea, hay una revisión detrás, bueno, pues que es bastante costosa. Muy al contrario, la BTH lidia con la tensión entre el espacio estudiado y las circunstancias histórico-políticas que condicionan cada uno de los estudios de casos nacionales. A este respecto, pueden utilizarse una variedad de herramientas de información para extraer datos de los catálogos de bibliotecas, a pesar de que sus archivos, a menudo, son heterogéneos y desestructurados. Así, hemos localizado diferentes tipos de datos, incluidos datos bibliográficos, con los catálogos de acceso público en línea o PAC, por sus siglas en inglés, y datos geoespaciales. La geolocalización de las traducciones permite explorar capitales alternativas del mercado internacional del libro, como Buenos Aires y la Ciudad de México, pero también descentralizar dentro de América Latina y fijarnos en otras ciudades, como qué ocurre en Cuzco o en Puno, aunque cuando trabajamos a gran escala con varias bibliotecas nacionales, nos encontremos con bibliotecas muy dispares. Por ejemplo, cuando me puse en contacto con la Biblioteca Nacional de Colombia, lo que me pasaron fue un Word. O sea, el catálogo era un documento Word con el que no podíamos hacer demasiado. Entonces, bueno, en Cuba ya no hubo posibilidad de hacer nada y me hubiera encantado trabajar con Cuba, pero cada biblioteca tiene su casuística. De hecho, si intentamos medir la producción literaria a lo largo del tiempo, nos encontraremos con una falta de registros de publicación que pueden apuntar a alguna actividad editorial. Y ahora os digo los distintos pasos o posibilidades que nos fuimos planteando. El ISBN se adoptó internacionalmente en 1970, pero no recopila información para el periodo analizado. Como alternativa, el uso de un gran corpus de textos digitalizados puede proporcionar una descripción cuantitativa de las tendencias culturales. Por ejemplo, Google and Gram, que debéis conocer, permite encontrar la frecuencia de términos a lo largo del tiempo. Dentro del corpus de libros digitalizados en la plataforma Google Books, pero como os decía antes, muchos libros en español no están digitalizados, por tanto, ahí también tenemos un sesgo. El metacatálogo de WorldCat, con quien también estableció un convenio y ellos hemos podido acceder a su servidor para extraer a gran escala todos los libros que tienen en su repositorio, agrega información de varios archivos bibliotecarios y permite la consulta simultánea del contenido de cada archivo. Si bien Google Books y el catargo en línea de WorldCat presentan algunos problemas metodológicos, datos inconsistentes y la falta de identificadores de género, podemos comenzar a describir la producción de manera general, al recopilar indicadores de clasificaciones erróneas u omisiones. Por ejemplo, en WorldCat, lo que os decía, muchos libros de literatura catalana, vasca o gallega, están introducidos como literatura en español, pero no se especifica que no son en español. O sea, pertenecen al país español, pero no son libros publicados en español. Por tanto, al final decidimos que la fuente principal era el catálogo de la BNE por disponer de la información más estallada y también porque nos habría la posibilidad de poder comparar fuentes homogéneas dentro de lo posible, es decir, trabajar con fuentes que fueran las bibliotecas nacionales de Iberoamérica. Por tanto, la base de datos, una vez estaba, digamos, después de extraer automáticamente todos los datos, limpiamos los datos para establecer categorías consistentes, como las que tenéis en la diapositiva y que tienen que ver con los siguientes campos. Autor, fechas de autor, el rol del autor, traductor, escritor del prefacio, que eso no figura en los metadatos, editor, ubicación del editor, fecha del libro, lugar del libro, idioma de traducción y clasificación décimo universal, que es la que encontramos en las bibliotecas cuando vais a buscar un libro y esa clasificación fue muy relevante. Con respecto a los desafíos metodológicos, y voy a ir más rápida en esta parte y más allá del tiempo invertido en el proceso de limpieza, cualquier investigación que trabaje con datos de fuentes similares puede encontrar los siguientes desafíos. Por ejemplo, cuanto más relevante es una publicación, menos consistentes son los datos. Por el contrario, la información sobre obras menores o de menor renombre es más confiable con solo una o dos entradas en el catálogo. Por ejemplo, volvamos al Quijote. Aquí contamos con 4.473 entradas en la BNE, pero de estas 4.473 entradas nosotros queríamos reconocer que todas estas entradas se referían al mismo libro y cada una de estas entradas puede tener títulos muy diferentes. Por tanto, hay un trabajo de limpieza bastante importante. Se pueden usar herramientas para medir el grado de proximidad entre diferentes entradas, por ejemplo, expresiones regulares, una secuencia de caracteres que define un patrón de búsqueda, la distancia de Leberstein, que algunos de vosotros debéis conocer, similitud fonética o los engrams, a partir de los cuales se pueden generar modelos probabilísticos para predecir el siguiente elemento de una secuencia. Para esta investigación se ha usado un algoritmo que compara cada título dentro de la base de datos con cualquier otro título y calcula la distancia entre el par. Para permitir esta comparación se han normalizado todos los títulos, es decir, todas las letras se pasaron a minúsculas y todos los caracteres diacríticos se asignaron a sus equivalentes. También usamos engrams en los casos en que se usa un título más sucinto o cuando partes del título aparecieron en una posición diferente al título comparable, por ejemplo, el ingenioso caballero de Don Quijote de la Mancha y el Quijote. Otro tipo de desafíos es la unificación de los nombres de los editores, que como os podéis imaginar son inconsistentes y el lugar y la fecha también pueden faltar, lo que ocurre más a menudo en el caso de publicaciones editoriales más pequeñas y de corta duración. Por el contrario, a diferencia de lo que os mencionaba con respecto a los títulos, cuanto más grande es la editorial, mejor es la información del catálogo. Como parte de la limpieza se han normalizado los nombres de las editoriales y eliminado ciertas terminaciones diferentes como com, cia, cop, et e hijos, e amigos, hermanos e imp, aunque esto no logra resolver el problema por completo, ya que algunas editoriales están registradas con diferentes nombres, como en este caso Compañía Iberoamericana de Publicaciones, que también aparece como CIAP o Iberoamericana de Publicaciones. En algunos casos también faltan los lugares de publicación o debemos unificar, por ejemplo, entradas que tienen New York, Nueva York, N.Y o México DF y Ciudad de México. Por tanto, lo que nosotros queremos para saber cuántos libros se han publicado en estas ciudades es solo unificarlos con una sola entrada. El género literario ha sido otra desafía importante, ya que los metadatos no lo completan ocasionalmente. En la BNE el género se basa en la clasificación decimal universal que mencionaba antes, sin embargo, no siempre se incluye en el catálogo y solo el 45% de las entradas cuenta con esta información. También vale la pena enfatizar que el género es una categoría arbitraria e histórica que cambia con el tiempo. Por ejemplo, la biografía fue considerada un género literario que a principios del siglo XX en España, pero no lo es ahora. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta cómo las cuestiones literarias de historia literaria. Otra cuestión muy relevante, sobre todo para mi caso, es si es una traducción o no. Y esto no se hace explícito en el catálogo de la BNE, pero se puede deducir a partir de otros campos, por ejemplo, el código del idioma del original o el código del idioma del texto o el idioma del objeto del catálogo, como se ilustra, por ejemplo, en las entradas que tenéis de Flaubert. Otra cuestión sería la unificación del nombre de los autores. Aquí, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Dostoyevsky que veis que está escrito de diferentes maneras y también, otra vez, debemos unificarlo de una sola manera. Y uno de los últimos desafíos que quería mencionar es el género, si se trata de hombres o mujeres y en qué tipo de rol. En este caso, nosotros nos apoyamos en el BIAF, que si no lo conocéis, es un identificador para, digamos, de autoridades, biaf.org, y aquí sí que menciona el género, por ejemplo, como veis en este caso, es el ejemplo de Victoria Ocampo, y entonces, por tanto, podemos cruzar nuestra base de datos con el BIAF para poder saber cuántos de estos escritores y traductores o traductoras fueron mujeres y hombres. Y este os daba aquí el ejemplo de Victoria Ocampo. Otro proyecto en el que nosotros nos apoyamos para buscar a las traductoras es el WikiProject Women in Red, Missing Articles by Occupation, y aquí podéis buscar por todo tipo de ocupaciones, mujeres traductoras, escritoras, cineastas, etc. Y esto también lo hemos cruzado con nuestros datos para identificar a las mujeres traductoras. Las fechas inciertas, digamos, en nuestra barra, aquellas de 1920, 1930, ocurre en muchos casos que los libros no tienen una fecha cierta y, por tanto, se asignaban al inicio de la década, con lo cual este es otro desafío que nosotros también debemos abordar. Bueno, esto lo paso, si queréis, o sea, el total de libros que teníamos a partir de la Biblioteca Nacional, 258.675, de literatura casi 40.000, y personas que habían contribuido como autores, traductores, compiladores, prologuistas, autores o les traductores casi 90.000, y editoriales más de 660.000. O sea, que los datos no son los millones de los que hablábamos ayer, pero son bastante significativos. Luego, a partir de esto, hemos tratado de plantear preguntas que pueden ser sencillas, pero que confirman la consistencia de la base de datos. Por ejemplo, cuándo se publicaron los libros de literatura, qué ciudades acogieron el grueso de las publicaciones literarias entre el 88 y el 45 en las lenguas peninsulares, de qué lenguas se tradujeron, o cuáles fueron los autores extranjeros más traducidos, o cómo aparecen las editoriales en la red. En el caso de las diez ciudades más importantes para el mercado editorial, podéis ver, por ejemplo, que esta figura coloca Madrid, Barcelona y Buenos Aires en la parte superior, y no obstante, la Ciudad de México, cuyo mercado editorial latinoamericano fue muy significativo en la Guerra Civil Española, apareció en una posición menor después de Valencia. Vuelvo a repetir lo que mencionaba antes, hay que compararlo con el catálogo de la Biblioteca Nacional de México para poder saber si estos resultados son representativos, muestran una tendencia, pero no son exhaustivos. Lo mismo ocurre con el hecho de que la BNE no representa el mercado real de la producción literaria, sino una selección hecha por una institución cultural pública española. Aquí, en rojo, también tenéis el mercado editorial en español en otros países que no son hispanohablantes, y por ejemplo, me gustaría destacar el caso de Francia y de Estados Unidos, también el de Rusia, que publicaron un número importante de traducciones al español, por ejemplo, Garnier, Ollendorf, Letiolieno, o en el caso de la estadounidense Appleton y la alemana Brobhaus, la inglesa Ackermann o la francesa Garnier, como mencionaba. Lenguas de las que se tradujeron. De las 50 lenguas de origen, elegimos las 5 más traducidos, ya que el objetivo es estudiar la circulación de las traducciones en la industria editorial. Y la más traducida, como no podía ser de otra forma en esta época, fue el francés, lo que refleja la conocida francofilia de la época, seguida del inglés, del italiano, el alemán y el ruso. Con respecto a los autores más traducidos, el objetivo central de la investigación era identificar a los autores extranjeros más traducidos para profundizar en las relaciones que dichos autores y autoras mantenían con sus editoriales y establecer categorizaciones posibles en torno a las editoriales traductoras de la época. En este sentido, podéis ver aquí que, mediante la búsqueda de los 100 autores que aparecen con mayor frecuencia en el catálogo, hemos comprobado aquellos que escriben en una lengua distinta al español y entre ellos aparecen 15 autores extranjeros destacados que menciono en orden descendente que podéis ver en este grafo. Y son Shakespeare, Verne, Dumas, Tolstoy y Dostoyevsky, Balzac, Dickens, Salgari, Wallace, Wilde, Morois, Goethe, Hugo, Quiroz y Gorky. Los nodos representan a estos 15 autores, se muestran en rojo, los nodos de sus traductores en verde y sus editoriales en violeta. El tamaño de los nodos y el grosor de las líneas varían según el número de entradas. A simple vista, podemos señalar que estos autores fueron publicados por una amplia variedad de editoriales, Spastacalpe, Guaguilar, pero también revistas que publicaban libros como la Revista Literario, Prensa Moderna y algunas imprentas. En el caso de algunos autores como Moagua, en la parte inferior a la izquierda, podemos ver que sus trabajos se publicaron en imprentas más pequeñas, algo que quizá nos puede llevar a pensar que existe una cierta división entre los tipos de literatura extranjera publicados por las grandes editoriales y a veces en relación a escritores que ya estaban consagrados o que ya habían muerto y las pequeñas imprentas de la época en que estas últimas parecían ser más propensas a publicar la literatura contemporánea del periodo como es el caso de Moagua, que todavía vivía. Esta, y ya voy terminando, aquí solo quería daros algunos ejemplos sobre cómo estudiar a gran escala los flujos de traducción, también nos da muestras de las prácticas traductoras de la época. Y en este caso, ahora yo no puedo entrar en detalle, pero lo que nos muestra es la contemporaneidad y justamente permite ir en contra de esta idea de centros innovadores y periferias imitativas en las que supuestamente el español iba a remolque de lo que se traducía en otros países, en inglés, en francés, etc. Esto no es así. Hay algunos casos muy relevantes que nosotros hemos podido ver. La primera traducción de las obras completas de Freud es al español en una ficha tan temprana como en el 22. La primera traducción de la metamorfosis de Kafka para un fragmento aparece en revista de Occidente antes que al inglés o al francés y así podríamos seguir. Entonces aquí tenemos una muestra pequeña de tres revistas, la revista publicada en catalán en Barcelona, Proa y Sur en Buenos Aires y lo que podéis ver es los flujos de traducción, los nodos representan el origen de los autores traducidos. Por tanto, veis una amplia diversidad con respecto a esos autores y además todos esos autores son contemporáneos a estos años. Por tanto, las revistas iberoamericanas estaban al tanto perfectamente de lo que se estaba publicando en estos momentos y en algunos casos fueron pioneras y se avanzaron a las traducciones al inglés o al castellano. Otras prácticas traductoras interesantes, en este caso, si nos centramos en la traducción de los autores de lengua portuguesa en otras revistas, en una muestra también pequeña, Sur, Alfar, primero publicada en La Coruña, después en Montevideo y Boletín Titicaca que se publicó en Puno, podemos ver que en este caso Sur y Alfar traducen al castellano, a los autores portugueses, que además son sobre todo brasileños y en cambio el Boletín Titicaca no traduce y mantiene la lengua original, o sea, pública en portugués. Esto también nos dice, o sea, de la práctica editorial y traductora de la revista, pero también nos puede dar indicaciones sobre que por razones obvias de proximidad, pues tanto en Argentina como en Montevideo, las posibilidades de contar con un traductor que conociera la lengua portuguesa era más fácil que no en Perú o en Bolivia, por poner un caso. Entonces, en otro trabajo, lo que me ha interesado mucho también rastrear todas estas traducciones por regiones y ver las diferencias entre los Andes, el Río de la Plata, el Caribe, el Amazonas, y ver cómo todos esos flujos, pues bueno, pues van funcionando y qué diferencias hay. El mismo caso para España, pues aquí tenemos tres revistas, la revista que os decía en catalán, la Gaceta Literaria y Alfar. Y es curioso también ver cuáles son sus prácticas traductoras con respecto a los autores de lengua portuguesa, que en este caso son portugueses en su mayoría. La revista traduce todos los textos y aquí la interpretación que hacemos, y es clarísima, es que la revista, que es una revista en lengua catalana, lo que quiere es promover un modelo de lengua literaria en catalán y por tanto traduce para que este modelo de lengua literaria pueda ser promovido. La Gaceta Literaria hace la mitad, el 50% mantiene la lengua original en portugués y el 50% traduce. Y en cambio Alfar, lógicamente, se publica en La Coruña, no traduce y publica a los autores portugueses en lengua original. Y llego ya a las conclusiones, el resumen del proceso que os he estado de manera súper rápida porque estaba sufriendo por el tiempo, es bueno, fase 1, identificación de fuentes y catálogos. Esa sería la primera fase que nosotros nos hemos planteado e identificar cuáles son y que yo os animo a que si alguien tiene un proyecto pues pueda plantearse estas cuestiones. En nuestro caso, hemos trabajado con las bibliotecas nacionales, como os decía, por homogeneizar y también con el Instituto Iberoamericano porque es una fuente muy importante. Con respecto a los sesgos, el patrimonio cultural latinoamericano tenéis que pensar que no está en las bibliotecas nacionales iberoamericanas, sino que está en las bibliotecas nacionales o privadas de las universidades de Estados Unidos. Con lo cual, esa también es otro sesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque no podemos sacar conclusiones exhaustivas de la publicación que nosotros podamos, del análisis de la publicación que nosotros podemos generar porque sabemos que muchos de esos libros los compraron las bibliotecas estadounidenses. También hemos trabajado con hemerotecas digitales para la traducción en periódicos, como los últimos ejemplos que os había dado. Y en el proyecto, y que no voy a presentar hoy, trabajamos también con los archivos de la UNESCO para otro ángulo, otra línea de investigación del proyecto y con los archivos de cine, también con estas revistas de cine, cultura, que también nos ofrecen datos sobre traducción y sobre crítica cinematográfica. Por tanto, metadatos y objetos digitales. La fase 2 es la descarga de los documentos y la oficialización, que es un arduo trabajo. Y, por ejemplo, tenemos transcribus, ¿no? Que además está en abierto ahora. La fase 3, búsqueda y extracción de datos. Data mining, bueno, lo que habéis visto ya. Título, autor, traductor, lengua y toda esta reflexión sobre los desafíos metodológicos, cómo unificamos los datos, cómo los limpiamos. Utilizamos name, entity recognition, topic modeling, tokenización y otras anotaciones. Y aquí también os he dado algunos softwares que nosotros hemos podido utilizar. La fase 4 es el análisis, análisis de redes, como el que habéis visto, alguno de ellos. Análisis también geoespaciales, como también os he mostrado. Análisis de la circulación de estas obras, autores, traductores, temas e ideas. Y luego trabajamos con una perspectiva de Complex Systems y en el proyecto hay un postdoc que es físico y que está en esta línea. Y la última fase sería la visualización y la presentación interactiva de los datos que podemos utilizar, pues, softwares más bonitos, si queréis, como Gephi, por ejemplo. Y ya, para terminar, no cabe duda de que hoy en día muchos investigadores de todo el mundo analizan fenómenos culturales a gran escala y desde una perspectiva transnacional. Los estudios de traducción y, más precisamente, la historia de la traducción ha empezado a transformarse gracias a la minería de datos. En este sentido, la BTH es un nuevo campo de estudio interdisciplinario que nos permite analizar grandes conjuntos y flujos de datos de traducción con técnicas computacionales y de visualización. El estudio de caso que he esbozado sucintamente con la ayuda de Laura Fólica ilustra algunos de los desafíos que debemos enfrentar. A este respecto, hemos pretendido arrojar luz a los siguientes temas. Metodologías para el análisis de la historia de la traducción a gran escala, desafíos metodológicos para recolectar, analizar y visualizar datos y metadatos sobre y a partir del número importante de traducción registradas en el Cartálogo de la Biblioteca Nacional de España, la complementariedad entre las aproximaciones cuantitativas y cualitativas y los retos en la investigación transfronteriza y el uso de datos a gran escala que se ocupan de historias y procesos de traducción que abarcan distintas partes del mundo con distintas historias nacionales, por supuesto, y distintas cronologías. Los hallazgos de la BTH son representativos en lugar de exhaustivos y los datos también pueden introducir algún sesgo según las fuentes escogidas, su accesibilidad y su integridad. Por tanto, conviene recordar que las fuentes y catálogos disponibles suelen ser imperfectos y que su construcción siempre implica una amplia gama de criterios y factores humanos. Aparte de la relativa escasez de archivos, debemos afrontar los criterios nacionales específicos en la construcción de los catálogos. Todavía no contamos con estándares comunes que serían necesarios para la cuantificación de la cultura ni para la cuantificación de las traducciones. Sin embargo, si establecemos un proceso metodológico riguroso, el conocimiento que podamos generar siempre será significativamente mayor de lo que cualquier investigador de forma manual podría nunca alcanzar. Y ya termino aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Ha sido impecable, como siempre, en todos los sentidos, ¿no? En la estructuración, en la posibilidad teórica, crítica y también tecnológica de la exposición que has hecho. Yo tengo, vamos a pasar de tiempo, una pregunta rapidísima. Yo, justamente, si en paralelo tienes pensado o estás investigando, claro, en esta especie de construcción de imaginario que me encanta de colonial, porque, bueno, o sea, esa parte me parece maravillosa, que es en realidad el objetivo del proyecto, ¿no? O sea, de construir esos imaginarios hegemónicos, sino que la cultura lengua castellana siempre, que eso se ve también en el mercado editorial, ocupa un lugar posteriario o paternario, ya lo sabemos, ¿no? O sea, porque efectivamente en el imaginario mundial pues también tenemos menos valor, o sea, menos valor simbólico, o sea. Si en algún momento o en paralelo estás de bien pensado investigar en las historias de la cultura o historias de la literatura la valoración que hay justamente de los centros productores de cultura, ¿no? Cuando has mencionado el caso de Freud, cuando has mencionado la porqué, si en paralelo en esas historias o no sé en qué tipo de documentos o archivos me sentí un poco el plano del concepto, ¿se podría hacer algo así? Porque no solo se trata, creo yo, ¿no? O sea, de que con tus proyectos visualices que justamente estos centros son centros que están a la vanguardia de la traducción importante, la producción de conocimiento y saber, sin evidenciar que esos centros a lo mejor pues estaban siendo menos visibilizados, ¿no? ni visibilizados en las grandes historias de la época. O sea, que solo se concurren del 50 para adelante, ¿no? No sé si en esa época cuáles podrían ser las grandes historias o manuales, la historia social de la literatura o la historia social de la cultura, en fin. ¿Me he explicado? Sí, sí. Bueno, os dejo aquí en pantalla alguna bibliografía de la gente del grupo también, si por si queréis, ¿no? Este es el artículo al que he hecho referencia, o sea, este trabajo está publicado aquí y se acaba de salir ahora mismo, ¿no? Por si queréis tomar la... ¿Está en Open Access? Sí. ¿Ahora tienes tu academia o algo? No, no, no. Creo que está, ahora y ahora. Creo que está en Open Access. Ahora me has fijado. Ahora no lo sé, no estoy segura. Vale, vale. Míralo, bueno, si no os puedo mandar el imprint, o sea, que sí. Sí, sí. Vale. Bueno, sí, o sea, yo creo que eso iría en paralelo, o sea, sería quizá como, no otro trabajo, pero sí para contextualizar, o sea, yo creo que nuestras propias historias literarias, o sea, ya nos han puesto un poco detrás. O sea, de hecho, nosotros mismos nos hemos puesto detrás. También muchas de las grandes historias que conocemos son, pasan, ¿no?, pues, por muchos historiadores británicos, o sea, que han también trabajado mucho sobre la guerra civil española y, por ejemplo, sobre el papel de París hasta la Segunda Guerra Mundial y luego el cambio hacia Nueva York, o sea, que hay grandes historias que ya han establecido como un canon de, teóricamente, cómo ha funcionado la historia literaria y cultural del siglo XX. y, obviamente, pero nosotros también nos hemos, digamos, echado piedras a nuestro propio tejado, ¿no?, sin reconocer ese, ¿no?, ese lugar. O sea, cuando lo hemos visto ha sido con casos individuales, eso es mi propia experiencia. Antes de dedicarme a esto, pues, yo trabajaba, pues eso, las traducciones, revistas, y lo analizaba yo misma y pensaba, ojo, pues si esto es anterior a tal y... Entonces, a partir de ahí pensé, pues si lo puedes hacer a gran escala, es la única manera de matizar todos estos grandes relatos que nos han vendido, ¿no?, pues que el centro de la cultura en la vanguardia pasa por París, Berlín y Londres, pues esto quizá no es exactamente así, porque los iberoamericanos estuvimos en el centro y en esas redes, y ahora porque no puedo hablar, Elizabeth, que creo que está escuchando, es una de mis doctorandas y ya trabaja sobre el antiguo, para decirlo rápido, la antigua UNESCO, y la directora de la colección más importante de la antigua UNESCO, que fue la colección iberoamericana, la dirige una mujer que es Gabriela Mistral. Entonces, en esa red de intelectuales diplomáticos había muchísimos hombres, pero Gabriela Mistral está dirigiendo la colección iberoamericana de traducciones de literatura iberoamericana al francés, por primera vez en una institución tan importante como la antigua UNESCO. También estaba Palma Guillén, que fue una mexicana, pero estamos hablando del nivel de Paul Valéry, Albert Einstein, Marie Curie, o sea, estamos en ese nivel, ¿no? Pues los iberoamericanos estuvieron muy presentes y el Archivo de París de la UNESCO es una mina en ese sentido, porque hay cantidad, Alfonso Reyes, Torres Baudet, o sea, que no se han estudiado desde su faceta de diplomáticos, mediadores culturales, ¿no? Y qué papel tuvieron en esas redes internacionales. Y cuando las visualizamos, vemos que los grandes nombres, que son los que menos me interesan a mí, pues que no están en el centro, sino que están quizá más en la periferia, porque no ejercieron ese papel de mediador. Y, en cambio, otros, muchas mujeres entre ellas, Elena Sancionera Elizalde, Mistral, están en el centro porque sí que cumplieron ese papel de mediación. Y lo cumplieron en la traducción, lo cumplieron en las relaciones culturales diplomáticas, lo cumplieron en el cine. Muchísimas mujeres también vinculadas a todo el tema sufragista, a las residencias de señoritas. Es que estos son los focos del proyecto, por eso os doy ejemplos sobre esto. ¿Puedes hablar un poco más alto? Tengo una pregunta, porque me gusta mucho. Y si estudiáis también, dentro de la propia lengua castellana, la circulación de la traducción, porque está viendo ese mapa de Trujo, que me parece muy interesante. Sería como iba de España hacia Latinoamérica, ¿no? Las traducciones... Sería muy interesante también ver cómo... ¿Quién traduce ahora el español? Es decir... Históricamente, la propia lengua de España, Asia, Latinoamérica... ...que se puede pensar... ...como más que con el metido. Todo así, hay como... ...en el siglo XXI igual empieza... ...que la sentida, que la traducción... ¿No? ¿No? Claro, desde luego, ese sería un hilo muy interesante para poder tirar, ¿no? Pero bueno, ya en esta época, o sea, tú ya estás viendo que hay muchos traductores, pues eso, ¿no? Argentinos, o sea, mexicanos, o sea, que están traduciendo antes que otros traductores ingleses o franceses, ¿no? O sea, que... ...en ese sentido, sí que vemos... Bueno... ¿Es un interceder a...? No, sin tener mucha data... ...que existe siempre... ...es un interés por el trabajo y... ...me sorprende mucho porque... ...estamos poniendo... ...los mismos ejemplos digitales... ...los mismos bases de datos... ...que nosotros utilizamos... ...hijo por acá... ...sum blandas para la gente... ...por que no se pasa nada... ...por que no se pasa nada... ...y por que no se dea alguna otra vez, que yo... ...puele que yo... ...no... ...que no se dea... ...lo manda para que no vea, si quiere decir, si no hay que disfrutar de la vida... ...y sobre... están trabajados de nuevo a casa, de bicicleta, de esas cosas que nos hemos gustado porque son la misma fuente de datos, pero las que quizás no son de manera totalmente diferente. O sea, que es interesante. Y establecen artículos y que haya numerado y que haya hecho perfectamente y que haya funcionado. Pues con mucho gusto. De verdad, lo voy a contar con la que a respecto de eso. Sí, con WALCAN nosotros firmamos un convenio que lo tenemos hasta 2024, pero bueno, para poderlo renovar y ellos nos pasaron todos los datos que nosotros queríamos. Sí, nosotros tenemos una facultad de biblioteconomía. Ah, bueno, vale, claro. Vale, vale, sí, sí. Nos gustan los catálogos de biblioteca. Sí, sí. Por tanto, es significativo de la materia que damos nosotros también enfocada en la generación de catálogos. Pero bueno, aquí como nos pongamos a hablar nos tendremos muchísimas historias. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas cosas afines. Tengo que dar en vista también a las cosas que tiene, puede ser. Bueno, porque te van a interesar muchas gracias a las técnicas que hacemos. ¿Vas a qué te van a interesar? Y seguro que... Quizá un día podríamos hacer un seminario con la gente del grupo y así ellos también... Sí, sí, eso es lo que nos haces. En nuestro grupo de investigación tenemos seminarios donde invitamos gente fuera. Pero no para dar rollo, sino para hacer... No, para intercambiar. Bueno, es que esto es lo mismo que la Biblioteca Nacional del Bruselas cuando me escribieron porque ahora hace... Habían leído esto y entonces me dijeron que ellos querían hacer algo similar con las traducciones intra-belgas. Francés, holandés, bueno, en irlandés y flamenco. Y... Lo haré mucho gusto con lo que me interesa también en el punto de vista. Bueno, gracias. ¿Cómo la estoy mostrando a las fuentes como la gente de otra perspectiva diferente como la vemos a nosotros? A ver, es que lo hemos mostrado a nosotros con una perspectiva de la evolución científica. Entonces, uno hace que va a salir una obra, o uno hace que va a hacer un libro, un work-up, en mil, en dos mil bibliotecas, porque lo que he hecho es lo que era con Ana para ver la presencia de los autores en los catálogos de bibliotecas como un indicador cultural del impacto. No tanto del impacto cultural, pero... Del cano. Estamos pensando darle una vuelta al cano de Blum, justamente volver a ese cano y ver la vigencia de ese cano a partir de diferentes... Muy bien, pues también muy interesante. Pero bueno, hay cosas por ahí que... Y ya está, que tampoco quiero a los demás que voy a decir que no tiene ninguna prisa y no quiero que la tarde... Vale, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra escucha y... Aplausos aquí... Sí, esto es la buena bibliografía también, ¿sabes? De la gente que trabaja conmigo... Sí, yo estoy tomando notas o tengo fichado ya... Vale. Le echaré un ojo y además me ha gustado mucho porque hay cosas referencias que me interesaban mucho que no conocía porque muchas veces es muy difícil analizar tu disciplina. Claro, claro. Es muy difícil localizar bibliografía Vamos, vamos, voy, voy.